Grupo B15 y Decanato Fresnillo presentan Sembradores de Fe Pero el grano que cayó a la orilla del camino Tuvo muy triste destino, un gorrión se lo comió Otras semillas fueron a dar a las duras piedras de un pedregal Allí a la sombra pudieron brotar y hasta así parecía que podían triunfar ¡Qué ilusión, qué ilusión, qué ilusión que tenía el sembrador! Él quería ver crecer la flor y después ver el fruto madurando al sol Caribú, Caribú, excelsa tarde tengan todos ustedes queridos televidentes y facebookeros que siguen a su programa Sembradores de Fe Una servidora Carla Virginia Garay Rojas de Román les da la más cordial de las bienvenidas En esta tarde llena de calor, una tarde maravillosa del mes de octubre Dicen que las lunas de octubre son las más maravillosas Pero cada día que el Señor nos regala es un día magno, un día muy especial Y en esta ocasión no puede ser la excepción Hoy tenemos un programa lleno del conocimiento de los misterios del Santo Rosario De la importancia de la juventud que ora, que reza el Rosario Y sobre todo lleno de ese conocimiento que llena la riqueza del corazón Porque hay diferentes tipos de riquezas La que en su mayoría terrenalmente en ocasiones a los hombres nos engalana Es la riqueza material, la que se apolilla, la que se acaba, la que se extermina Y esa no es la riqueza especial En estos momentos hoy tenemos a unas grandes invitadas A quienes se las quiero presentar Ellas pertenecen a un movimiento muy maravilloso internacional Que es el Movimiento de Jornadas de Vida Cristiana Un movimiento juvenil, católico Que siempre ha tenido una ejaculatoria muy presente Movimiento Mariano, fundado por nuestros hermanos maristas El hermano Ignacio Champagnat Quien en los tiempos de aquel proceso que México vivió En el cual la juventud de los institutos politécnico nacional La UNAM, Universidades Metropolitanas del Centro de México Se preguntaban, ¿qué haré con mi vida? Ya terminé de estudiar, ya hice una carrera Pero ahora no sé cuál es el sentido de mi vida Ya sé quién soy, pero no sé de dónde vengo Y a dónde voy Se hacían esas tres grandes interrogantes Hasta que se diseñó de manera perfecta Una jornada de vida cristiana Y es ahí que este movimiento continúa expandiéndose En todos los rincones de la tierra Y hoy les presento a mis queridas invitadas Que engalanan el set Y me refiero a Monse y a Lupita Muy buenas tardes chicas, ¿cómo están? Buenas tardes, muchas gracias por la invitación Monse, preséntate para que nuestros queridos televidentes Te conozcan, te ubiquen y sobre todo estén al pendiente de nuestro programa Claro que sí, Carlita Bueno, mi nombre es Montserrat Velázquez de León Pertenezco a Jornadas del Sagrado Corazón de Jesús Actualmente tengo cuatro años y medio Aquí en Jornadas Y ahorita por lo pronto estoy a cargo de Soy subcoordinadora del movimiento Y pues hacerles la invitación para que se acerquen con nosotros Para mayor esta información Gracias, Lupita Este, pues mi nombre es María Guadalupe Sánchez Este, también soy auxiliar del movimiento de jornadas De la Escuela Mensajeros de Jesús Este, pues también igual como mi compañera Este, hay que hacer la invitación a los muchachos, ¿no? Para que sigan a Jesús Este, y pues ya Muy bien, Lupita Claro que sí, pues ustedes ya vieron a nuestras invitadas Estamos completamente en vivo Yo los invito a que nos sigan a través de nuestras redes sociales Facebook Sembradores de Fe Facebook Decanato Fresnillo Y también a través de www.b15.com.mx De igual forma, en Canal 15, Canal 15 Y a través del Canal 115 en HD Si aún no ha venido a hacer su contrato Acuda a estas instalaciones Para que pueda gozar de toda la amplia gama de programación Y también que no se pierda cada jueves en punto de las seis sembradores Pues comenzamos esta travesía, chicas ¿Qué les parece si comenzamos con una oración inicial Para que el Señor nos ilumine Para que Él venga Y para que ustedes, desde la comodidad del espacio en donde se encuentren Podamos entrar en sintonía con el Señor Y sobre todo, incrustarnos en este momento de oración Y pedir que el Espíritu Santo nos ilumine para que el mensaje llegue ¿Les parece, chicas? Claro que sí Vamos a hacer esta oración en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo Y como estamos en el mes de Rosario Vamos a hacer esta bella ejaculatoria ¿Qué quiere decir? El Rosario de María nos libre de todo mal Alabemos de noche y de día a la Reina Celestial Yo voy a decir la primera parte Y ustedes desde casita nos pueden ayudar con la segunda parte El Rosario de María nos libre de todo mal Alabemos de noche y de día a la Reina Celestial Te pido que te concentres en un punto fijo Porque a partir de ahora en pantalla van a empezar a aparecer imágenes de la naturaleza De los regalos de los mejores paisajes que el Señor nos obsequia Cuando oren Digan Padre, santificado sea tu nombre Venga tu reino Danos cada día nuestro pan del mañana Perdónanos nuestros pecados Porque también nosotros perdonamos a todo el que nos debe algo Y no nos dejes caer en la tentación Hoy es el día de Nuestra Señora del Rosario Un día en el cual el mensaje del Papa Es muy claro para ti Querido televidente Hoy el Papa Francisco te quiere dar nueve claves para ser feliz Tú sabes si a través de esta oración Las tomas, las guardas o las olvidas El Papa Francisco es alguien fuera de lo común Y aquí viene de nuevo con su mensaje lleno de sabiduría y humildad Ser feliz para esto Ocupa que te regales un minuto para leer, para escuchar Puedes tener mil defectos Estar ansioso y vivir aislado Pero no se te olvide que en tu vida Es la mayor empresa del mundo Lucha y vencerás Confórtate pensando que existen personas que te quieren Porque para ellos eres muy especial Ser feliz no es tener un cielo sin tempestades Caminos sin accidentes Trabajo sin descanso Sin cansancio Relaciones y momentos que nos decepcionan Ser feliz es encontrar fuerza en el perdón Esperanza en las batallas Seguridad en las situaciones de miedo Ser feliz no es solo valorizar la sonrisa Sino también reflexionar la tristeza No es solo creer en el éxito Sino aprender lecciones de fracasos No es tener alegría en el triunfo Sino tenerla en el anonimato Ser feliz es reconocer que la vida vale la pena vivirla A pesar de tantos desafíos, tristezas, incomprensiones, engaños Y periodos de crisis económicas, emocionales Y de todo tipo Ser feliz no es una fatalidad del destino Sino una conquista para quien sabe viajar dentro de su propio ser Ser feliz es dejar de ser víctima de los problemas Y volverse actor de la propia historia Es atravesar desiertos Mas ser capaz de encontrar un oasis en lo recóndito de nuestra alma Es agradecer a Dios cada mañana por el milagro de la vida Ser feliz es no tener miedo de los propios sentimientos En esta tarde Señor Jesús, Virgen María Advocación de Nuestra Señora del Rosario Y todos los santos Les pedimos que nos ayuden a entender que hoy somos felices Tal vez no tengamos el máximo vehículo O no tenemos Tal vez no tengamos una casa O tenemos un espacio pequeño Tal vez no seamos millonarios Pero somos millonarios de amor Tal vez no hemos logrado todos nuestros objetivos Pero vamos en ese camino Tal vez nos falta mucho por hacer Pero Dios nos ilumina Que en esta tarde nos enseñes y nos muestres el camino de la verdad Y de la vida, Señor En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo Amén El Rosario de María nos libre de todo mal Alabemos de noche y de día A la Reina Celestial Respira profundamente Y que algo de esta oración De las claves que el Papa Francisco tiene Para que seamos felices Se haya quedado insertada en tu mente Y en tu corazón Y volvemos aquí al set de Sembradores de Fe Este es un mes muy especial, chicas Y lo es porque en las intenciones del Papa Nos dice que es el mes dedicado a la evangelización En el aspecto de los misioneros Es mes del Santo Rosario Pero también es mes de las misiones Él pide que recemos para que cada bautizado Participemos de la evangelización Y estemos disponibles para la misión La misión no solamente es irnos lejos A la África A lugares que extremadamente lejanos están para nuestra situación Sino también es para que seamos testimonio vivo Desde la vida que llevemos Y los roles que realicemos a cada instante Después de este momento de oración Y de meditación Que el Papa nos hace una reflexión Vamos a pasar a la sección Del sabías que Chicas, ustedes saben Para qué enfermedad Es bueno rezar el Santo Rosario De lo que ustedes conocen Alguien les ha platicado O como dato curioso han escuchado Que interesante Yo no sabía que ayuda esta enfermedad El Rosario Si no tienen la respuesta No se preocupen Ustedes allá en casita ¿Saben para qué enfermedad ayuda? No vayan a decirme Que para la diabetes O para el cáncer La oración hace milagros Pero fíjense Les voy a platicar Monse y Lupita Que han realizado Estudios científicos En la Universidad de Harvard Allá en los Estados Unidos Y el rezo diario del Santo Rosario Ayuda a combatir el Alzheimer Es una enfermedad Que si se fijan Va degenerando Y va afectando a la memoria Tanto a corto como a largo plazo ¿Cuántos de nuestros abuelitos O conocidos O familiares O hasta sacerdotes y religiosas Hemos visto Que se ha deteriorado Su memoria Y ya no recuerdan Hay momentos Que dicen Ah sí Y de repente ¿Tú quién eres? Yo no te conozco Y se queda uno Pero como si es mi familiar Es mi ser querido Con quien he convivido Claro Pues es que esta enfermedad Así que ya saben Queremos combatir Y decirle al alemán Que no lo necesitamos En nuestra vida Pues el rezo Y la práctica cotidiana Del Santo Rosario Es el mejor remedio Por antonomasia Para poder Trabajar nuestras neuronas Y sobre todo Pues darle ese Periodo tan especial A la oración ¿Se han fijado Que cuando rezamos Una oración Con tanto ímpetu Con ganas Ni siquiera largo Se nos hace El periodo de tiempo En el cual Hacemos oración Pues démonos Esa oportunidad Tal vez hubo Familias O tradiciones Que nos enseñaban ¿No anda María? Amén Padre nuestro Amén Y nos acostumbramos A ver esa monotonía Arrítmica Pero la oración Y si detenidamente Un día Rezamos El Padre nuestro El Ave María O cualquier oración Que la Santa Iglesia Nos tiene Nos damos cuenta De la riqueza Y el mensaje Que tiene Porque pedimos Por todos Para todos Y sobre todo Para que se haga Ese milagro Que necesitamos Esta ha sido La sección Sabías que El Santo Rosario Nos ayuda a combatir El Alzheimer Y ahora chicas Adivinen quién sigue Nosotros Así es Pues fíjense Que efectivamente Hoy en nuestra sección De la entrevista Pues tenemos A estas dos grandes Invitadas Que ya se presentaron En el preámbulo De Sembradores De Fe Y en esta ocasión Tanto Monse Como Lupita Nos van a hablar De la importancia Del rezo Del Santo Rosario En la vida De un sector Muy vulnerable Pero un sector Que lucha Que trabaja Y que dice Aquí estoy Me refiero A la juventud ¿Con quién empezamos Mi Monse? Con Lupita Lupita Platícanos Este Pues primeramente Que más que nada Este Debemos saber Que es el Santo Rosario ¿No? Ajá Como sabemos Pues el Santo Rosario Es Una oración Tradicional Católica Que busca Honrar A la Virgen María Este En un inicio Constaba De quince misterios Que eran Los gozosos Los dolorosos Y Los gloriosos En el año Dos mil Dos San Juan Pablo Segundo Añadió Los misterios Luminosos Que permiten Meditar Sobre la vida De Jesús Bueno Pero como sabemos Pues el Rosario Como dijiste Es Carlita Muchos Decimos Bueno Más bien No sabemos Este Qué significa El rezar Un Ave María Porque Muchos de nosotros Los jóvenes Como dijiste Lo rezamos De Santa María Y hasta ahí Quedó Y pues realmente No es así Sino que tenemos Que tener en claro Qué es lo que decimos En cada una De De las palabras De un Dios Te salve El significado Del Rosario Es una corona De rosas En donde El Rosario Pues nos otorga Este Pues una Una infinidad De De beneficios No solo Como dijiste Soita De la enfermedad Sino que también Espiritualmente Pero esta se obtiene Solamente Al que nosotros Como jóvenes Tengamos la fe La devoción Pues en nuestra Madre Santísima ¿Cuáles son Esos beneficios O que O que recibimos A través del Rosario Pues es una unidad Con nuestra Madre Celestial Que Que pues además De rezar Para María Ella misma Reza junto Con nosotros Y pues que además La oración Se hace más fuerte Porque Estamos entregándole Cada una De nuestras Peticiones Hacia su hijo A través del Rosario Además de que Pues es un arma Contra el maligno Porque Pues ahorita Como estamos En tantas Situaciones Difíciles Pues es El Rosario Nos trae una Verdadera paz Y tranquilidad Nos aporta Pues lo que son Las virtudes Que pues realmente Muchos de nosotros No conocemos Nuestras propias Virtudes Y pues a través Del Rosario Pues eso nos Otorga A descubrir Cada Cada cosa De nosotros mismos Pero más que nada Nos llena de humildad Que Pues como María Que era Que es Ella es un ejemplo De humildad Hacia nosotros Entonces nosotros A través del Rosario Aprendemos de ella Nos conduce Indulgencias Que Que pues Aparte de Pues de nuestros Pecados Y Y pues de nuestros Castigos Como luego dicen Este La Virgen María A través del Rosario Pues intercede Por nosotros Para que Sean menos Nuestros pecados En el purgatorio Y pues además Que es La Una oración Perfecta En cada Decena de Aves Marías Pues se medita El sufrimiento La lucha Este El triunfo De De Jesús Pues donde María Estuvo siempre Presente Ayudarle La La misión Salvadora Que pues Jesús Eso vino A salvarnos A cada uno De nosotros Este Es la conversión Pues hay muchas Innumerables De testimonios Donde Muchas de las personas No creen En Dios Muchos de nosotros Los jóvenes No creemos Pero gracias Al rezo Del santo Rosario Pues se ha vuelto Un gran testimonio Para Para muchas De las personas Porque esto Pues nos sana El corazón Donde borra Cada tristeza Del alma Y pues nos llena De alegría El corazón Muchos de las personas Me ha tocado Que rezamos Un rosario Entran Con una cara Muy triste Decepcionante Con sus preocupaciones Y al Al ver Cómo es que salen Después de un rosario Los jóvenes Te das cuenta De que Algo estás haciendo bien La oración Pues es primordial Dentro de De nuestra vida Y que Más que hacerlo Con el rezo Del santo rosario Y pues así Aceptamos nosotros El poder Comprender Las situaciones Que estamos pasando Porque muchos Nos preguntamos Y por qué A mí Y por qué Esto Entonces A través De la oración Es cuando Jesús no responde A lo mejor No nos responde En el preciso momento Sino que A lo mejor Con algunas cosas Con algunas acciones Con algunas acciones Me ha tocado Es importante saber ¿Qué significa rosario? ¿Qué es la palabra? Es esa corona De rosas Y que En unos inicios Cuando había Castigos en la humanidad Aquellas jóvenes Vírgenes Que Caminaban Para ser Ahora sí que Pues Martirizadas Les ponían Una corona De espinas O algunas Una corona De rosas Y cuando Ya ellas Fallecían Decían que Pareciese que El aroma Que destilaban Era de rosas Y empezó Ese rezo Una oración Por ellas Hay muchas historias Muy bonitas De nuestra fe Como lo decía Monse Que hablan Del testimonio Y de cómo La oración Convierte Y nos realiza A cada instante Milagros En nuestra vida Cotidiana Hay personas Que dicen Pero es que Yo no sé Rezar el santo Rosario Yo no tengo Un rosario Escuchaba un video En días anteriores Cuando estaba Preparando el programa Para hoy Y decía Un sacerdote Colombiano ¿Cómo que No tienes Un santo Rosario? Si Dios Te dio Uno en tu cuerpo Y dirá Alguien ¿Pero dónde? Pues sí Nos dio Diez Nos dio Diez dedos En los cuales Podemos rezar Ese ave maría En cada una De nuestras Yemas del dedo Y hay Ahora sí Que mil formas De poder Entronizarnos En el misterio Del santo Rosario Ya nos hablaba Lupita Misterios gloriosos Gozosos Dolorosos Y luminosos Todos nos hablan De esos pasajes Con un fundamento Bíblico En las sagradas Escrituras Que nos hacen Recordar E irnos A ese momento Tan especial Por ejemplo Si nos vamos A luminoso El bautismo De Jesús ¿Qué no recordar Ahí A ese pasaje De San Juan Tan especial Cada momento Nos lleva A reflexionar No solamente Que Jesús Estaba siendo Bautizado Sino Cuando nosotros Fuimos bautizados Tal vez no nos acordemos Porque todos Estábamos chiquitos ¿No? Pero mínimo Sabes Ah pues Monce Dice Monce Yo sé que me bautizaron ¿Tú si sabes En qué templo Te bautizaron? Sí En el sagrado corazón Yo también ¿Tú Lupita? La divina providencia Fíjense Tenemos muy presente Hay gente Que tal vez Si le preguntamos Si hacemos un sondeo ¿Dónde te bautizaron? No Pues sabe ¿Cuándo te bautizaron? Mmm Menos Y recuerda mucho Que el padre Daniel Rayas Que estuvo En el sagrado corazón Y que también Fue parte Del equipo De comunicación Hace algunos años Antes de irse Estudiar a Roma Nos platicaba Que el día Más importante De nuestra vida Es el día En que nos bautizaron Porque ahí Estamos inscritos En la mano Del libro Del Señor Es decir Estamos como parte De la iglesia Desde ese día Imagínense Que lo importante Es saber El día De nuestro bautismo La fecha ¿Quiénes fueron Nuestros padrinos? Hay gente que dice No, yo quiero a mi compadre Porque va a venir De Estados Unidos Y trae puro dólar Y trae unos camionetones Pero nada más Viene al bautismo Y nunca vuelve Y ya ni siquiera Hay contacto Con ese padrino O madrina Es importantísimo El rezo Del Santo Rosario Y más En la vida Del joven Monse Me gustaría mucho Que nos platicaras Tú ¿Qué sensación Has tenido Al rezar El Santo Rosario? ¿Alguna experiencia Bonita que tú digas Yo recuerdo Este momento Que pasó Esta situación O yo le pedí A Dios Por tal circunstancia Platícanos Para que todos Los que están Viendo nuestro programa Pues escuchen De viva voz De una joven Su testimonio Claro que sí Bueno Yo recuerdo De hace poquito Ajá Este Tuve un familiar Que Que tuvo Un Está enfermo Y Se encuentra ahorita En Estados Unidos Entonces Él sufrió Una caída Y de esa caída Pues le trajo Muchas consecuencias Estuvo muy grave En el hospital Pues toda su familia Estuvo aquí en México Y Pues él solo allá Solamente los que lo atendían Y que podían estar Con él Eran los doctores Entonces Para nosotros Era algo muy Muy duro Porque no podíamos Ni visitarlo Ni saber De la misma voz De los doctores Que pues Cómo estaba Y todo eso ¿Verdad? Y para nosotros Para mí En especial El rezo del Santo Rosario Es muy importante Porque Uno está así Con la intranquilidad De que Y esto Y qué pasó Y que Como toda persona Se preocupa Y a través del Rosario Nos dimos cuenta Que Que sin Dios O sin Mamita María Pues no podemos Estar tranquilos No podemos tener Ese corazón Tan Tan ¿Cómo podré decirlo? Duro Cerrado Cerrado Y Y con el paso Del tiempo Que nosotros fuimos Haciendo la oración Del Santo Rosario Pues es cuando Nos marcan Y nos dicen ¿Saben qué? Mi pariente Mi Mi tío Este Ha salido Del coma Y pues Gracias a Dios A los pocos días A él Lo dieron De alta Y Y al poco tiempo Él se vino Para México Pues para estar Con su familia Y gracias a Dios Este Pues ya tiene Pues ya tiene Como seis meses Que ya lo dieron De alta Definitivamente Ya estuvo en recuperación Se recuperó De la mejor manera Y es cuando Se da uno cuenta De Wow Que Que gran Importancia Es rezar el rosario Porque no solo es Hablar con María Sino que ella intercede Por nosotros Hacia su hijo Y pues Esa ha sido Una de las mejores Testimonios Que me Que me ha pasado Y no solo eso Sino muchas otras más Y pues Gracias mi Monse ¿Tú Lupita Alguna experiencia Que hayas tenido O ¿Qué sientes tú Al momento de rezar el rosario? Este Sí, claro Bueno, creo que De ahora Con la pandemia Este Hemos sabido Que es muy importante Rezar un rosario ¿No? Ya sea por un familiar O por un conocido Yo, bueno Mi testimonio sería Un abuelo De una de mis amigas Este Se enfermó De De COVID Entonces Este Pues sí se puso Muy Muy grave Y en eso pues O sea Como toda Pedimos una oración Hacemos cadenas de oraciones Por Por esas personas Y bendito sea Dios Que salió de O sea Logró salir de De esa Enfermedad Este Porque sí O sea Se puso Demasiado grave Casi no la La contaba Y Pero mira Bendito sea Dios Bendito sea Dios El poder que tiene En una oración O simplemente el rosario O sea Es Se podría decir Es el arma Es el arma más Poderosa Sí Y pues bueno Eso sería Un testimonio Relevante a lo que Estamos pasando ahorita Exacto ¿Cuánta gente no Tendrá que platicarnos Su testimonio Acerca De esta pandemia De todas las situaciones Que hemos vivido Hay muchos seres Muy queridos Que se nos han adelantado Pero otros Que viven Para contar sus milagros Y para decir Aquí estoy Y pensé Que ya no iba a contar Que yo ya no iba a estar Pero Dios nos tiene Por una misión Muy importante A cada uno de nosotros No echemos en saco roto Cuando ustedes vieron Que empezó Tanto Monse Como Lupita Hablar De este tema En la entrevista Se fijaron Que en pantalla Empezaron unas imágenes Que decían ¿Cómo y dónde Rezar el santo rosario? Pues mientras vas Al trabajo Mientras vas Manejando Sirve Y hasta le pides A Dios Que te ilumine En el momento Del trayecto Cuando vayas manejando Es decir Si hay momentos En que en tu trabajo Puedas ofrecerlo Ofrece tu oración Por eso se dice Que también El que peregrina Ora con los pies Así como el que canta Ora dos veces También el que peregrina Y la oración Más bella Es el rezo Del santo rosario Que no sustituye El ir a misa Claro que no Pero lo retroalimenta Yo los invito A que pongan En práctica Si dicen Es que para mí Es bien difícil Empiecen A diario Rezando Un misterio Nada más Para que no se les haga pesado Después se van a dar cuenta Que van a comenzar A ver como Su cara Su ambiente Va a cambiar Porque hasta si eres Muy ansioso Muy depresivo Cuestiones que nos pasan De repente a todos Los seres humanos La oración Nos ayuda El Padre Silo Ya nos decía En el programa En programas anteriores Al hablar de las sagradas escrituras Como una oración bellísima También lo son los salmos Que encontramos En el antiguo testamento De la sagrada biblia Y nos ayudan Nos dan esa fortaleza Que necesitamos En el caminar Esta ha sido La entrevista No sé si alguna De nuestras invitadas Quiera acotar Algo más relativo A el rezo Del Santo Rosario Y la importancia En los jóvenes O si damos por cerrada Nuestra entrevista Pues más que nada Ahorita Hacer la invitación Para que ustedes Recen el Rosario Con su familia Con sus seres queridos A lo mejor con algún vecino O con algo Pero que no se pierda Esa Por así decirlo Traición Costumbre Como cada quien Guste llamarlo Pero si tomar énfasis En rezarlo Para que podamos salir De cada situación Que estamos pasando Tanto de la delincuencia Como de la pandemia Creo yo que Es importante El estar en comunicación Con Dios A través de una oración Como dijo Carlita No necesariamente Tenemos que tener Un rosario Sino con nuestros Propios dedos Podemos rezar Al menos un misterio Y pues sería todo Gracias ¿Tú Lupita algo más? Pues no Igual Como dice mi compañera También hay que recordar Que pues se acerca Este La fiesta De De nuestra Señora Nuestra Virgen de Guadalupe También este Que se rezan Pues los 46 Rosarios Y pues también Podemos tomarlo Como una oportunidad Para rezarlo Con nuestra familia Y así Así es Y para cerrar Nuestra entrevista Nos llegó una imagen Por eso estaba Viendo el celular Donde Decanato Fresnillo Nos invita a participar En el rosario Misionero Denominándolo No podemos callar Lo que hemos visto Y oído De la cita bíblica Hechos de los apóstoles Cuatro veinte ¿Cuándo es? Este sábado Nueve de octubre A las siete de la noche En el santuario De nuestra señora De Guadalupe Dirán algunos Pero yo no puedo asistir No puedo acudir Pues bueno Sigan la transmisión A través De sembradores De fe Y más que nada Del facebook Live De Decanato Fresnillo Así que ya saben Este sábado En punto de las siete En el santuario De nuestra señora De Guadalupe Ahí estaremos Todo el decanato Fresnillo Haciendo oración Pidiendo Y sobre todo Haciendo honor Al santo Rosario Que es El arma Más poderosa Otra recomendación Es siempre cargar Con el santo rosario En la bolsa En la cartera Traerlo siempre presente ¿Por qué? Porque es Nuestra defensa Pero no solamente Como decía Monse De un adorno Y ni siquiera Nunca lo rezamos O tenemos uno Muy lujoso Pero ni sabemos Realmente Cuál es el fin De la oración Pongámoslo en práctica Es así como cerramos Chicas La entrevista de hoy Porque Es momento de pasar A la sección De Notiglesia Universal ¿Ustedes han escuchado Hablar De los cardenales Chicas? Sí Pues bueno Algunos tal vez En casa digan Ay los cardenales Tienen una canción Que me gusta No a ellos No me refiero Ellos son otros Cardenales Los cardenales De Nuevo León Son un grupo Norteño No yo me refiero A los cardenales Hablando eclesialmente Pues fíjense Que Roma Repos Realiza Un video Muy especial En donde de manera Muy sencilla Nos explica Quien es la figura Del cardenal Que papel juega Y sobre todo Que hace En la ciudad eterna En la ciudad Allá en Roma Hay mucho que aprender De los cardenales Así que ellos Son los que se encargan De elegir Al siguiente O cuando es la oportunidad De seleccionar Bajo la luz Del Espíritu Santo Al Papa A nuestro Sumo Pontífice ¿Queremos saber más? Pues vamos Al siguiente video Chicas Probablemente La tarea más importante Que un cardenal Tenga entre manos Es la de elegir Al nuevo pontífice Cada vez que hay Un conclave Aunque no todos Pueden participar En la elección Solo los menores De 80 años Esta limitación Fue fijada Desde hace décadas Por Pablo VI Todos juntos Forman el colegio De cardenales Tienen derechos Y obligaciones graves Y tradicionalmente Se les ha conocido Como príncipes De la iglesia Hasta el 1179 Solo podían elegir Al Papa Los cardenales Que estuvieran En la ciudad eterna A partir de ese año Se decidió Que los que no estuvieran En Roma También podrían Participar en la elección El Papa es quien Personalmente Los elige Para ser cardenal Es necesario Ser sacerdote Si no es obispo Lo lógico Es que se ha ordenado Antes de recibir La púrpura cardenalicia Aunque el Papa Puede dispensarle Si tienen más de 80 años Durante mucho tiempo El colegio de cardenales Estuvo formado Por unos 20 o 30 Purpurados En el siglo XVI El límite pasó a 70 Juan XXIII Rompió esta regla Y hoy El número de cardenales Supera los 200 En un consistorio Que es la ceremonia Donde se crean Los cardenales El Papa Coloca en la cabeza De los elegidos La tradicional Bierreta rojo-púrpura Que tiene un significado Muy relevante La disponibilidad La disponibilidad De un purpurato A dar El propio sangue Significada Del color rosso Del hábito Es segura Cuando es radicada En esta cosciencia De haber ricevuto Compasión En la capacidad De haber compasión Los cardenales Se dividen En tres órdenes Simbólicas Diáconos Sacerdotes Y Obispos La única diferencia Práctica Entre ellos Es protocolaria Siguen el orden De precedencia En que fueron creados En el pasado Los cardenales Diáconos Se encargaban De las obras De caridad De Roma Los cardenales Sacerdotes Se dedicaban A las parroquias Y los cardenales Obispos Gobernaban Las siete diócesis Que roteaban La ciudad Algunos Se encargan De diferentes Departamentos De la curia Como la congregación Para la doctrina De la fe O la congregación Para las causas De los santos Otros son arzobispos En otras diócesis Del mundo Lo que no ha cambiado Es que se considera A los cardenales Como los principales Colaboradores del papa Son los que lo eligen Y tradicionalmente También los principales Candidatos Para ser elegidos Interesante el mensaje ¿Verdad? ¿Qué les pareció? Pues hay mucho Que aprender Sobre nuestros cardenales Y sobre todo Cada una De la simbología El valor Y sobre todo El honor Que reciben Hablar de nuestro Señor Jesucristo Por toda la trayectoria Que llevan De manera pastoral El siguiente video Que vamos a ver De Roma Report Tiene que ver Con los museos Del Vaticano Ya ahorita Se puede hablar Que en algunos Países O partes del mundo Ya se ha dado Más apertura A que la gente Pueda salir Con las medidas Algunas gentes En Estados Unidos Ya en el cubrebocas Usan Nosotros en México Continuamos Con la segunda vacuna Es decir Cada país Vive una situación Distinta Pero no dejamos De cuidarnos Y en el Vaticano Pues los museos Tienen mucho Que abrir las puertas A todos los ciudadanos Vamos a ver El siguiente video Por primera vez En 500 años Los cuadros De los santos Pedro y Pablo Hechos por Fra Bartolomeo Y Rafael Están a disposición Del público Hasta ahora Estaban en una zona No accesible Del Palacio Apostólico Su historia Se remonta Al año 1513 Fra Bartolomeo Un fraile dominico De Florencia Viajó a Roma Para realizar Ambas pinturas Iban a ser colocadas En la iglesia De San Silvestro Al Curinale Realizó los bocetos De San Pedro Y San Pablo Los santos patronos De Roma Pero solo llegó A completar Uno de ellos El de San Pablo Antes de abandonar La ciudad eterna Fra Bartolomeo Estaba quizá Muy abrumado Un poco inquieto Incluso Por la belleza Y el poder De tanta pintura Por todo el arte De Roma Así que Abandonó Roma Rafael Solo después De la muerte De Fra Bartolomeo Completó El cuadro De San Pedro En honor Al gran maestro A quien debe mucho La exposición Debía inaugurarse En el 2020 En el marco De las celebraciones De los 500 años De la muerte De Rafael Pero la pandemia Retrasó el proyecto En ella Se pueden ver También los primeros Bocetos De los cuadros Que estaban conservados En la galería Del Iuffizi De Florencia Restaurarlos Llevó más de un año Y medio de trabajo Eric Smith Dice que el proyecto Es una combinación De la fuerza espiritual De los museos vaticanos Y la fuerza De un museo laico Como la galería Uffizi De Florencia Una de las salas De exposiciones Más importantes De Italia Esto en cierto modo Refleja la colaboración Que hubo Entre Rafael Y Fra Bartolomeo Aunque fue al contrario Porque en aquella época Era Rafael El que estaba en Roma Y era un laico Era uno de los artistas Más famosos Del Alto Renacimiento Fra Bartolomeo En cambio Tenía su taller En Florencia En el monasterio De San Marcos Los dos cuadros Hasta ahora No visibles al público Se pueden contemplar En la sala Décimo séptima De la Pinacoteca Vaticana Hasta el 8 de enero De 2022 El arte y la cultura Siempre van a formar Parte de nuestra fe Sobre todo Con raíces Del Señor Y con aroma A católico A cristiano Dos videos Interesantes Donde aprendemos De lo que pasa En otras partes Del mundo Aquí En nuestro planeta Tierra Y ahora Cerramos esta sección De Notiglesia Universal Para pasar A la lectura Y meditación Del Evangelio El Evangelio Para este próximo Domingo De Tiempo Ordinario En el cual El mensaje Del Señor Es claro Sencillo Y preciso Escuchemos con atención El Evangelio Del Santo Evangelio Según San Marcos Gloria a ti En aquel tiempo Cuando salía Jesús al camino Se le acercó Corriendo un hombre Se arrodilló ante él Y le preguntó Maestro bueno ¿Qué debo hacer Para alcanzar La vida eterna? Jesús le contestó ¿Por qué me llamas bueno? Nadie es bueno Sino solo Dios Ya sabes los mandamientos No matarás No cometerás adulterio No robarás No levantarás Falso testimonio No cometerás fraudes Honrarás a tu padre Y a tu madre Entonces Él le contestó Maestro Todo eso Lo he cumplido Desde muy joven Jesús lo miró Con amor Y le dijo Solo una cosa Te falta Ve y vende Lo que tienes Da el dinero A los pobres Y así tendrás Un tesoro En los cielos Después Ven y sígueme Pero al oír Estas palabras El hombre Se entristeció Y se fue Apresumbrando Porque tenía Muchos bienes Jesús Mirando a su alrededor Dijo entonces A sus discípulos ¿Qué difícil Les va a hacer A los ricos Entrar en el reino De Dios? Los discípulos Quedaron sorprendidos Ante estas palabras Pero Jesús Insistió Hijitos Qué difícil Es para los que Confían en la riqueza Entrar en el reino De Dios Más fácil Más fácil Les va a hacer Un camello Pasar Por el ojo De una buja Que un rico Entrar en el reino De Dios Ellos se asombraron Todavía más Y comentaban Entre sí Entonces ¿Quién puede Salvarse? Jesús Mirándoles Fijamente Les dijo Es imposible Para los hombres Más no para Dios Para Dios Todo es posible Entonces Pedro Les dijo Le dijo A Jesús Señor Ya ves que Nosotros Lo hemos dejado Todo para seguirte Jesús le respondió Yo les aseguro Nadie que haya Dejado su casa O hermanos O hermanas O padre O madre O hijos O tierras Por mí Y por el evangelio Dejará de recibir En esta vida El ciento Por uno En casas Hermanos Hermanas Madres Hijos Y tierras Junto con persecuciones Y el otro mundo La vida eterna Palabra del Señor Gloria a ti Señor Jesús Después Después de escuchar Este bello pasaje De San Marcos Para este domingo 28 de tiempo ordinario Sigamos viendo las imágenes Esas imágenes de pantalla Que nos dicen mucho Un mensaje en el cual Jesús nunca condena La riqueza Ni los bienes mismos Sino a las personas Cuyo interés Cuyo interés Está de manera Obsesiva En acumular En despojar En quitarle al otro Al dejar Que su vida Se centre En el tener vehículos Casas De Jesús Como José De Arimatea Era considerado El hombre más rico De hecho También saqueo Pero al conocer A Jesús Él cambió Su actitud Y reparte La mitad De sus bienes A los más necesitados Los ricos También pueden salvarse Nadie ha dicho Que no Ni de juzgarlos Hay gente rica Muy buena Y desprendida Que apoya A la iglesia A los niños Abandonados A los orfanatos A los colegios Que otorga becas Que apoya Al que lo necesita Aquí Jesús Le dice A los ricos No amontonéis Los tesoros De la tierra Donde todo Se apolilla Y el herrumbe Los corroe Los ladrones Socavan Y roban Más bien Hay que amontonarlos Bienes del cielo Porque Donde está Tu tesoro También ahí Va a estar Tu corazón Cuanta gente Era riquísima Hablando monetariamente Y no existía Todavía la vacuna Contra el COVID Y ningún hospital Le pudo dar El servicio Que necesitaba Ni el mejor médico Ni un grupo Colegiado de galenos Ni las mejores Enfermeras Ni las mejores Instalaciones Porque ahí Era necesario El milagro La oración Era necesario Conocer Los designios De Dios Un evangelio Para algunos Duro Porque lo dice Al escuchar Hace unos momentos La lectura Que es más fácil Que pase Un camello Por el ojo De una aguja Que un rico Que no quiera Desprenderse De todo lo que tiene ¿Qué pasa Con personas Acumuladores Compulsivos Que existen En todas partes Del mundo Y que hasta Hay un programa ¿Verdad? Que hasta El chocolate De cuando eran Niños En el kinder Lo guardan Y no se lo comieron Por tenerlo ahí ¿Qué genera La larga? Roedores Cucarachas El llenarnos De objetos Habla muchas veces De nuestros vacíos De nuestros traumas Infantiles De cosas Que no hemos superado Que ojalá Aprendamos A desprendernos Y sobre todo Que no veamos Que las riquezas Sean lo máximo En esta vida El mes pasado Era el mes Dedicado Civilmente Al aspecto De promover El testamento Hay gente Que dice Creo que mejor No hubiera tenido Nada Generé problemas En la familia Porque nunca Dejé un testamento Pues así nosotros Tengamos lo necesario Para vivir Pero también Aprendamos a compartir Con el otro Lo mucho O lo poco Que tengamos Este ha sido El evangelio Y el mensaje Para este próximo domingo De tiempo Ordinario Que el mensaje Haya dejado Huella en tu corazón Y que el domingo Que acudamos A la celebración Digas Me quiero confesar Voy a hacer Una obra de caridad Voy a hacer Una obra buena Ojalá y todos Pongamos en práctica El mensaje del Señor Cerramos nuestra sección De la lectura Y meditación Del evangelio Para pasar A los avisos Y saludos Y yo sé que ustedes Chicas Tienen varios Avisos y saludos ¿Comenzamos con quién Chicas? Conmigo Con Monse Adelante Monse Bueno Estamos haciendo La invitación Para todas aquellas Personas que hayan Perdido un ser querido A través de la delincuencia De algún suicidio O pues de la misma Pandemia Que nos acompañen Este 17 de octubre A las 7 de la tarde En el atrio De la purificación Estaremos haciendo Un rosario Con intención Para todas esas Familias que han perdido Un ser querido Y pues esperemos Que nos acompañen También a las personas Que no puedan Se va a estar transmitiendo A través de la página De Pastoral Juvenil Y de la página oficial De Mensajeros de Jesús Del Sagrado Corazón Para que nos sigan Y pues para que nos acompañen Gracias ¿Algún saludo que tengas Monse en esta tarde? Pues un saludo Para todas las personas Que nos están viendo Para el grupo de jornadas De vida cristiana En especial A Mensajeros de Jesús Y pues Nada más Gracias mi Monse Lupita Este no A tus papás A tus amigos No No Esa Lupita Digo que no 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 Lupita No Muy bien Pues bueno Después de este mensaje Pues les recuerdo Que este sábado Tenemos una cita Quienes podamos acudir Al Santuario De Nuestra Señora De Guadalupe A las 7 de la tarde Para poder participar En el Rosario Misionero El próximo jueves Tendremos una invitada Que fue coordinadora De la Pastoral Yo creo que ustedes La conocen Es Clarita Y Clarita Nos va a hablar De la historia Del Rosario Misionero Los colores Que significan Que tiene todo que ver Con esta importancia En este mes De la misión Y el mes Del Santo Rosario Yo si quiero mandar Varios saludos Muy especiales Y más porque el día de mañana Mi querido suegrito Está de fiesta Cumple un año más Y me refiero al licenciado Jaime Román Ramírez A quien le deseo Lo mejor Que Dios lo llene Y lo colme de bendiciones Que siga con esa alegría Esa actitud Esas bromas Que lo caracterizan Y pues bueno Que Diosito Le derrame La Virgen de María Las bendiciones necesarias A cada instante Y también quiero Mandarle un saludo Muy especial A todas las chayitos Y chayos Que hoy es su día De su santo Un día muy especial Llevan un hombre Muy pero muy Significativo Y pues también Por la otra parte Quiero mandarle Pues una Pues oración Y sobre todo Pues decirle que Elevo Mis oraciones Al señor A la familia De Emily Porque yo no sabía Que tu papi Había fallecido El señor Emilio Que en paz descanse Emily mucho ánimo A ti A tu mami A todos tus hermanos Desconocí a esta noticia Y me dio mucha tristeza Y yo sé que los embarga Una pena muy grande Y les deseo Pues que Dios Les dé pronta resignación Así como A mi comadrita La señora Laura Gracia Tía de Julio César Castañón También le deseo Que Dios le dé La fortaleza necesaria Ante una pérdida Irreparable De su esposo Y de su hijo Y también De la familia Redondo Ávila Por pues uno De nuestros compañeros Compañero mío De jornada De Paco Que en paz descanse También Que Dios Les dé Pues El descanso eterno A todas las almas Como lo decía Monse de la gente Que se nos ha adelantado Ante situaciones delicadas Algunos por enfermedad Situaciones Que son devastadoras Para la familia Y para los seres Más cercanos Quien se queda Con un gran duelo Que Dios los bendiga Le mando un saludo Muy especial También a la familia Del profesor Ubaldo Limones Velázquez A la familia Ávila Vázquez Que ahora sí le dije A la querida Joven Chinita Pásame el apellido De tu familia Porque extravié El papelito Donde me habían anotado Que les mandara saludos Un saludo muy especial Yo sé que ahí Cerca de la casa de Julio Están vendiendo Sus deliciosos hot dogs Pues que Dios los bendiga Que vendan mucho También un saludo Muy especial A nuestra fiel Y número uno De nuestras seguidoras Que es la abuelita Belén Picasso Galindo Que está al pendiente De sembradores Y que no se lo pierde Hasta en las repeticiones Y en cada momento Está ahí Hasta se va a aprender El nombre de Monse y de Lupita Ya las va a conocer Así que un saludo Muy especial A la abuelita Belén A mis queridos suegritos A la familia Vargas Espino Me dice Manuel También Martínez López Que siempre ve el programa Y que lo tuvimos invitado El mes anterior Pues que nos está viendo Está siguiendo La transmisión Le mandamos un saludo Muy especial A la pequeña A Rafael y Valentina A los que se han hecho parte De sembradores de fe De todas nuestras queridas Ocho parroquias De Fresnillo De otros decanatos De la capital Hasta de otros lugares Que nos ven en otras partes Del mundo A través de las redes sociales Les agradecemos Infinitamente Al padre Cirilo También felicitarlo Y al padre Miguel Porque en días pasados Fue día de San Francisco De Asís El 4 de octubre Y pues Hubo una ceremonia Muy bonita A las 6 de la tarde Los adornos Maravillosos Que formaban parte De esa engalanura Del templo Ahora sí que Un trabajo extraordinario Que realiza Toda la gente Que colabora Los laicos comprometidos Muchas felicidades Al sector Parroquias Santana San Francisco de Asís Por este gran trabajo Que llevan a cabo Día con día A quienes estén cumpliendo años Vayan a bautizar Se vayan a casar Cualquier situación Bella Que es celebrar la vida Felicidades A quienes estén pasando También por una situación Dolorosa Pónganse a rezar El rosario De verdad Y nosotros también En nuestras oraciones Pidamos por las ánimas Del purgatorio Por las ánimas En pena Por quienes Tienen algún dolor Muy grande Que les ha hecho Perder la fe O que Los ha hecho No creer en Dios También pidamos Por todos los olvidados Y sobre todo Por la gente Que más necesita La oración En estos momentos A mi esposito querido Un saludo Y un beso Muy especial Mi Monse Lupita Muchas gracias Por habernos acompañado Un saludo muy especial A una gran escuela Que es La escuela De mensajeros De Jesús Pertenecientes A la parroquia Del sagrado corazón De jornadas De vida cristiana Por haber participado A Belén Belén me comenta Que lleven Una veladora A la actividad Que van a tener ¿Para qué? Pues para Recuerden que la luz Es parte fundamental Para todos nuestros seres queridos Que se nos han adelantado Que también andan Por ahí desaparecidos Para que encuentren El verdadero camino Agradezco a Julio César Castañón A Memus Delgado Y a este gran equipo De colaboradores De Sembradores De Fe Y de Grupo B15 Una servidora Les agradece Y como dicen En África Chicas Mungua Guavariki Es decir Que Dios los bendiga Y en el lenguaje De señores mexicanos ¿Saben cómo se dice Gracias? Nosotros hacemos esto Y la gente Desde casita Nos dice Así Pues que Dios los bendiga Tengan una magnánima Tarde de jueves Quédense con la programación De Grupo B15 Si no alcanzó A ver el programa Porque estas chicas Nos hablaron De la importancia Del rosario En la vida del joven Vean la repetición O síganos A través De nuestros videos Que tengan Un bonito jueves Hasta la próxima Y de Canato Fresnillo Presentaron Sembradores de Fe Salió muy temprano Un sembrador Tirando semillas En derredur Estaba en la tierra Sedienta de amor Y el surco Esperando el precioso don Qué ilusión Qué ilusión Qué ilusión Que tenía el sembrador Él quería ver crecer La flor Y después ver el fruto Madurando al sol Con profunda raíz Estas plantas germinaron Y con su verdor pintaron Aquel suelo Cual tapiz Como premio de color A esa tierra generosa Surgen flores tan hermosas Que deslumbra su esplendor Y esta bella historia No acaba aquí Lo mejor todavía Lo tienes que oír Pues salieron frutos Por cientos o mil Y aquel sembrador Cosechó muy feliz iving VEI Música Música D Música 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 CC por Antarctica Films Argentina